El Pulso de la Cultura, Rolling Stone en Español. Un saludo a todas las personas que nos escuchan aquí en El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone en Español. Mi nombre es Martín Toro y antes de comenzar les quisiera recordar que ustedes pueden suscribirse de manera digital a nuestra publicación a través de nuestra página web es.rollingstone.com y también si se encuentran en los territorios de México y Colombia pueden tener acceso a nuestra publicación impresa. Bueno, el día de hoy quisiera hablarles acerca de la música latina y de cómo ésta se ha convertido en el género de más rápido crecimiento en las plataformas de streaming de Estados Unidos. Sin duda la música latina se ha convertido en un género global que también lidera los números de las plataformas de streaming en Estados Unidos. Hace poco la firma Luminate Data publicó su informe de mitad de año para 2024 y compartió información clave sobre el dominio del género en los servicios de streaming. Los hallazgos de Luminate revelan que la música latina se ha convertido en el género de streaming de mayor crecimiento en Estados Unidos con un aumento del 15% desde el final de 2023, superando el crecimiento de otros géneros como el rock y el pop. Los datos también indicaron que los fanáticos de la música latina son más propensos a escuchar la música del género lanzada en el último año y medio, en comparación con catálogos de más de cinco años. De hecho, el 35% de todas las reproducciones latinas en el país son de álbumes lanzados en los últimos 18 meses. Jamie Marconet, un ejecutivo de Luminate, habló acerca del éxito de la música latina y le atribuyó parte de este auge a la música mexicana en particular. Marconet dijo, Es el subgénero de música latina más grande en lo que va del año, con más de 13 mil millones de reproducciones de audio bajo demanda en Estados Unidos, afirmó. En los primeros seis meses del año, siete de los 200 artistas con más reproducciones fueron de música latina. Entre ellos se encuentra Bad Bunny, Bravo Alejandro, Karin León, Peso Pluma, Fuerza Régida, Karol G y Aventura. A nivel mundial, la canción Gata Only de Floyd Menor junto a Chris MJ se ubicó en el puesto número 5 como la canción con más reproducciones globales, generando 982 mil millones de reproducciones en todas las plataformas. La canción superó a Expresso de Sabrina Carpenter y We Can't Be Friends de Ariana Grande, y por el momento es el único acto latino que aparece en el top 10 global. Y ahora, un dato curioso, cuando se trata de servicios de streaming, y me refiero a las plataformas como tal, los escuchas de la música latina también tienen un 38% más de probabilidad de consumir esta música fuera de estas plataformas. Me refiero a que la consumen a través de plataformas como TikTok, en videos, en juegos interactivos y otro tipo de contenidos. También los fanáticos latinos que han pagado suscripciones de música son 32% más propensos a comprar discos físicos de sus artistas favoritos fuera del streaming. Los oyentes de música latina también son los segundos con más probabilidades de reproducir la música de sus artistas favoritos durante su primera semana de lanzamiento, solo detrás del K-pop, según los datos de Luminate. El crecimiento del regional mexicano en Estados Unidos refleja una tendencia internacional más amplia. Según este informe, México es el país que registró el mayor crecimiento en su porcentaje total de streaming global, basado en el país de origen del artista, saltando de un 5.29% en 2023 a un 6.03% en 2024. Esto sugiere que la base de la música mexicana y la comunidad de fans mexicanos no solo es fuerte, sino que tiene un amplio margen para crecer y continuar impulsando el consumo en Estados Unidos y el mundo entero. Si te gusta este tipo de contenidos, puedes profundizar aún más a través de nuestra página web es.rollingstone.com. Muchas gracias. Esto fue El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone en Español. El Pulso de la Cultura. Rolling Stone en Español.